Así que quieres aprender finlandés. Quizá ya hablas perfectamente el inglés o alemán o el francés y piensas que básicamente tienes una idea de lo que es aprender un idioma. Puede que sostengas más bien esta noción que parecen compartir varias de las aplicaciones para aprender idiomas de que lo importante sobre todo es el vocabulario. Comienzas entonces a memorizar palabras una tras otra pensando que la gramática llegará eventualmente con la práctica. Bien, yo también era así de ingenuo cuando comencé a aprender finlandés. Aún tengo cuadernos llenos de palabras y traducciones, tarjetas de Anki y, bueno, varias aplicaciones con las que traté de aprender vocabulario al principio. Bueno, esto hubiese estado muy bien y habría sido de gran utilidad si no fuese por un pequeño detalle y es que el finlandés es un idioma especial. Les pongo el siguiente ejemplo. Imaginen que ustedes no hablan nada de español. Cero. Nada en absoluto. Y de repente aprenden la palabra agua. Nada más. No saben ni la gramática ni tienen más vocabulario que esta palabra. ¿Qué han ganado entonces al aprender lo que significa agua? Bien, han ganado lo siguiente. Digamos que leen o escuchan, por ejemplo, Al ver estas oraciones, por lo menos sabrán que de alguna forma o de alguna manera se está diciendo algo en lo que el agua está involucrada. Tienen acceso, por lo menos, a una parte del significado de este universo de enunciados en español que contienen la palabra agua. Ahora, ustedes me dirán, ¡Wow! ¡Qué gran cosa, ¿no? ¿Esto de qué sirve? Bueno, comparado con el finlandés, es un mundo de diferencia. ¿Crees que en el finlandés puedes aprender una palabra y después reconocerla en todos los contextos? No. En absoluto. No sabes en lo que te estás metiendo. Simplemente, en estos tres enunciados anteriores sobre el agua, en el primero de ellos se hubiese usado el nominativo. Así es como se dice agua en finlandés. Pero en el segundo caso, hubiese aparecido como y en el tercero como Si no tienes ni idea de gramática finlandesa, jamás vas a adivinar que estas tres palabras son tres casos de agua. Bien. ¿Qué va a suceder entonces si intentas comenzar a aprender la lengua por el vocabulario? Pues, vas a ver una de dos cosas. O bien, vas a terminar frustrado porque nunca puedes reconocer una palabra que ya se supone que deberías saber. O bien, vas a quemarte la cabeza aprendiendo todos los casos de cada palabra. Es decir, o bien no vas a entender nada, o bien tendrás que poner 15 veces más esfuerzo que utilizando este idioma, que utilizando este método para otro idioma. Siendo que el finlandés tiene 15 casos sin contar con otros sufijos que pueden aparecer. Bueno. Esto me sucedió a mí. Y aquí es donde viene el consejo que puedo darles y que yo hubiera deseado que me den a mí cuando comencé a aprender finlandés. Aquí va. Comienza por la gramática y, más precisamente, por la morfología. La base fundamental del finlandés es la morfología, la construcción de las palabras. Básicamente, lo que debes hacer es agarrar un libro de gramática finlandesa y estudiarlo como si fueras a dar un examen de la universidad sobre este libro. No importa que no hables nada. Simplemente, estúdialo y compréndelo. Tómate un mes, dos, tres, y realmente aprende la lógica del idioma. Les recomiendo, si hablan inglés, el libro de Leila White llamado A Finish Book of Grammar. Una vez que hayan hecho esto, pueden después comenzar con lo básico, con los libros de texto normales que llevarían en la escuela, ¿no? Y van a ver cómo es que el conocimiento de la gramática entra en juego inmediatamente. Esto acelerará su aprendizaje del idioma exponencialmente. Por ejemplo, en el libro de Leila White, ella muestra cómo es que hay 17 tipos de palabras y cómo es que estos cambian en los 15 casos del idioma. Bueno, ustedes dirán, ¡puf! Aprenderse 17 tipos de palabras y 15 casos, las combinaciones es demasiado. Bueno, sí, es un gran esfuerzo, pero van a ver cómo da frutos inmediatamente. Cada palabra que aprendan posteriormente va a entrar en uno de estos tipos, en uno de estos 17 tipos, ¿no? Entonces, aprenden una palabra nueva y, si saben el tipo, pueden generar por lo menos 15 palabras, que son los 15 casos del finlandés. Esto es un mundo de diferencia con aprender cada palabra caso por caso y no tener ni idea de cómo está funcionando ahí. El finlandés es un idioma extremadamente lógico, por lo menos en su versión escrita, y para cada cosa hay una regla. Esto es algo que no puede verse tan fácilmente hablando con finlandeses. Si ustedes tienen un amigo finlandés y le preguntan por qué su idioma es de determinada manera, simplemente les dirá bueno, ¿por qué es así? Si le preguntan por qué el mismo caso funciona de forma diferente para dos palabras, les dirá ah, es una excepción. Y esta será la respuesta casi siempre, hasta que ustedes terminarán pensando que el finlandés no es más que una serie de excepciones sin regla. Pero no es así en absoluto. Las excepciones en finlandés son pocas y comunes. Es decir, son palabras que se utilizan todos los días y que son en el lenguaje de manera que las van a aprender fácilmente. Y las reglas son completamente lógicas y se aplican para la gran mayoría del idioma. Solo que, bueno, hay que poner el esfuerzo de aprenderlas. En cierta manera, el finlandés es un idioma que te hace poner todo el esfuerzo de entrada. En otros idiomas uno puede aprendernos poco a poco. Primero el vocabulario, después la gramática como que llega sola con la práctica. En el finlandés tienes que básicamente pagar de entrada la suscripción de por vida. Entonces, ese es mi consejo. Si vas a aprender finlandés, comienza por la gramática pura y dura. Realmente, desde que yo he comenzado a hacer eso, veo un mundo de diferencia en lo que comprendo y en las oraciones que puedo generar. En fin, si estás en este mismo proceso doloroso de aprender finlandés, puedes dejarme quizás un comentario y tal vez en algún momento lo responda. Bueno, muchas gracias y nos vemos. y nos vemos.